...del procedimiento administrativo de ejecución, el cual ya muchos de ustedes lo conocen, está regulado en el Código Fiscal de la Federación a partir del artículo 151. Y sí me gustaría comentar algunas cuestiones que generalmente nosotros hemos visto, ahora sí que en la práctica, respecto a este procedimiento administrativo de ejecución, es decir, la forma en la que la autoridad lo realiza, las dudas que generalmente se tienen respecto de este procedimiento, y pues en qué es en lo que tienen que tener cuidado para efecto de que lleven a cabo, pues que ejercen sus derechos, y también que la autoridad lleve de manera correcta este procedimiento, y pues con mucho gusto lo podemos comentar. Para empezar, como bien sabemos, las autoridades fiscales, llámese SAT, llámese IMSS, Infonavit o Comisión Nacional del Agua, e incluso la Secretaría de Finanzas y Planeación, tienen las facultades para poder hacer exigibles los créditos mediante este procedimiento, pero no es la única manera en la que pueden hacer exigibles los créditos. Como recordarán, ya hace varios añitos, cuando se metió la reforma al Código Fiscal de la Federación, en el que se incluyó el 156bis y 156ter del Código, se estableció la figura de inmovilización de bancarias y transferencia de recursos de las cuentas bancarias, que lo vieron como otro elemento, otra facultad con que cuenta la autoridad, para efecto de hacer efectivos créditos firmes, o créditos que no se hubiesen garantizado, que no se encontraran debidamente garantizados. Ese lo aplica a cualquier autoridad fiscal, como bien lo habíamos comentado, y ahí sí es importante señalar algunos de los requisitos que debe llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, cuándo se puede llevar a cabo este procedimiento, para que estemos enterados propiamente de la de estos. Primero, cuándo se lleva a cabo, o cuándo pueden iniciar el procedimiento. Este procedimiento se puede iniciar cuando sea exigible el crédito fiscal, cuando se haga exigible. Y ahí es la duda que muchas veces se tiene, cuándo se hace exigible el crédito fiscal. Bueno, una vez que determinan el crédito, que se efectúa la determinación del crédito fiscal, conforme a lo que se establece en el 145 del código, claramente lo señala las autoridades fiscales, exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos o garantizados, dentro de los todos señalados por la ley, mediante el movimiento administrativo de ejecución. Ahí, ¿qué es el plazo? Bueno, pues el plazo para que sea exigible el crédito fiscal, es cuando se determine la resolución, se cuenta con un plazo, a partir de que te notifican la resolución, pues para que tú, ya sea que pagues, o garantices el exfiscal. Y ese plazo, pues es de 30 días hábiles. Hace un tiempo era de 45 días hábiles, y ya se cambió a 30 días hábiles por el tiempo de la impugnación. Déjenme comentarles aquí, ya que estoy con las, precisamente en las determinaciones. Entonces, cuando efectivamente se hace exigible el crédito fiscal es cuando inicia el procedimiento administrativo de ejecución. No sé si de ahí haya alguna cuestión. ¿Cómo se inicia el procedimiento administrativo de ejecución? Bueno, pues primero, tiene que existir un mandamiento de ejecución emitido por la autoridad directora, en el cual se le tiene que informar al contribuyente, precisamente, que existe un crédito, que ya transcurrió el plazo de 5 días y que no ha sido pagado, ni siquiera ha sido garantizado, y que por lo tanto se hace exigible ese crédito fiscal. De ahí, propiamente en el 145, en el capítulo 3 del Código Fiscal de la Federación, es donde se encuentra. Hay una pregunta ahí de Roberto que dice, a mí me llegó un PAE del Infonavir y presenté unas cartas para que me suspendieran el proceso de acuerdo al 144, y me dicen que no procede y que quieren embargar mis cuentas. Entonces, fíjate que ahí sí se procede, precisamente, cuando existe, cuando se logra garantizar el crédito fiscal, sí procede, precisamente, cuando ya esté debidamente garantizado. Igual hay otros, por ejemplo, cuando se solicita la condonación, también no se exige garantía. Ahí, respecto de eso, es importante, en el 144 se los leo. Dice, no se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales. Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo de 30 días siguientes a la fecha en que surte efecto de notificación, o 15 días tratando de, precisamente, las cuentas obrador patronales o capitales constitutivos del Seguro Social, y los créditos fiscales determinados por el Infonavir. Si a más tardar el vencimiento de los citados plazos se acredita la impugnación que se hubiera intentado y se garantiza el interés fiscal, se sustituye el procedimiento administrativo de ejecución. Eso es muy importante. Si a ustedes les están, supongamos, si a ustedes ya está exigible el crédito, se ha solicitado la garantía, pero no se ha tenido por, ya no se ha tenido garantizada, ahí es donde sí procedería. Por ejemplo, ahí, la pregunta que hace Roberto, que dice de las cartas para que le suspendieran el proceso, habría que especificar o saber, me gustaría saber qué cartas son las que están, o están solicitando la sustitución de garantía, o están solicitando garantizar el interés fiscal, o en qué proceso está propiamente el crédito. Si ya está firme o si no se encuentra firme, para efecto de saber. Entonces les digo, lo importante es primero el conocer, el saber, cuándo se hace exigible un crédito fiscal. Son 30 días o 15 días tratándose del INSS o Infonavit, cuando se trata de cuartos soberanos patronales o capitales constitutivos, o de las liquidaciones que emite también el Infonavit. ¿Por qué 15 o 30? Porque 30 días es con que cuenta la autoridad para el recurso de revocación, tratándose de asuntos del SAT o finanzas del Estado, y 15 días, pues, para presentar los recursos de inconformidad ante el Consejo Consultivo del INSS o ante, igual, el Infonavit. Es por eso, ¿qué pasa? Cuando existe una determinante de un crédito fiscal, ese plazo es para que tú impugnes, para que presentes el medio de defensa. Si se presenta el medio de defensa, tiene que garantizar. Ahora, ojo, es muy importante, cuando se presente algún medio, un recurso administrativo, no es necesario garantizar el interés fiscal. Sin embargo, si se presenta directamente el juicio contencioso administrativo, el cual es optativo, ahí, para el juicio contencioso administrativo, sí tiene que estar garantizado el interés fiscal para efecto de suspender este procedimiento administrativo de ejecución, que eso es muy importante. De las cosas que generalmente comentamos es que luego existe mucha confusión por parte de muchas personas en las cuales creen que el embargo que se efectúa en el procedimiento administrativo de ejecución es un embargo preventivo, precautorio, o que no se trata de un embargo definitivo. Y muchas personas, muchos contadores, muchos contribuyentes, cuando los están embargando, dicen, no, pues, embárgame, no te lleves los bienes. Y el ejecutor se quiere llevar los bienes. Y ahí, eso es lo que señalan. Dicen, no, nada más es para garantizar. Embárgame para garantizar. Y ahí sí les comento que no es así. El embargo que se lleva a cabo vía procedimiento administrativo de ejecución es un embargo definitivo. Es decir, que al momento en que se traba el embargo, ese embargo ya pasa, o sea, ya está embargado, se lleva todo el procedimiento de remate, y ya al final, pues, si en convocatoria alguien más en ajena el bien lo compra, pues, ya es propiedad de la otra persona, o si se lo adjudica el fisco, pues, va a ser propietario el fisco. Pero ya desde el momento del embargo, ya ese bien, ya legalmente, ya fue sustraído. Ya es un embargo definitivo. Que es muy importante comentar esa situación. Que el hecho de fecha posterior al embargo ustedes puedan pagar y les devuelven el bien, o que se pueda sustituir la garantía, etcétera, etcétera, porque no se ha concluido ese procedimiento administrativo de ejecución, no implica el que no se consigue como definitivo. Me gustaría comentarles propiamente el procedimiento muy rápido para iniciar un poco. El embargo que se lleva a cabo en el procedimiento administrativo de ejecución inicia o está regulado, pues, a partir, obviamente, del 151 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué tiene que pasar? Primero, el mandamiento de ejecución, que es sumamente importante, porque ese mandamiento de ejecución tiene que estar emitido por la autoridad competente, por la autoridad ejecutora competente, tratándose del SAR, bueno, pues, los administradores de recaudación, tratándose de finanzas del Estado, bueno, pues, el director de recaudación, lo que encuentre con facultades para esta cuestión, en el Conavir, el gerente de fiscalización, seguro social, el subdelegado. Tienen que tener facultades suficientes y en ese mandamiento de ejecución tienen que señalar específicamente respecto de qué crédito es, cuándo se notificó y que transcurrido el plazo, no fue garantizado, no fue adeudado y que, por lo tanto, procede. Tiene ahí algunos elementos muy importantes. Uno, que tenga firma autógrafa, que es muy importante, porque eso le da la certeza al contribuyente que ese acto está expedido específicamente por la autoridad competente. Dos, bueno, que tenga firma autógrafa de autoridad competente, que sería el primero. La otra, la designación del ejecutor. El ejecutor tiene que ser designado en ese mandamiento de ejecución. Si se designan a varios, bueno, pues, se tiene que señalar y que ahí es un error que luego pasa, pues, la característica que cuando los designan es para que actúen ya sea conjunto o separadamente, porque luego se nos dice, a menos, que hay algunas autoridades que designan varios y se les olvida decir esa partecita. Y ahí es muy importante porque si se les olvida decir que ellos pueden actuar de manera conjunta o por separada, pues, se entendería que tienen que actuar todos. Signando a todos tendrían que actuar todos y el hecho de que no actúen todos y nada más actúe uno, bueno, pues, ahí podría argumentarse algún vicio en mi opinión muy personal, ¿no? Precisamente porque se está llevando el acto solo por una persona y no por todos y cada una de las personas que fueron designados, a menos de que existe esa leyenda que les digo por junto o por separadamente. Otra cuestión muy importante que ya lo han venido dejando de hacer las autoridades, pero que algunas todavía lo siguen haciendo, es el tipo de letra o la designación del ejecutor. Hay algunos, o antes se usaba más, el tema menos, en los cuales en el espacio del ejecutor designado el nombre era un sello o venía con otro tipo de letra totalmente diferente, lo cual generaba incertidumbre, ¿por qué? Porque eso hacía presumir que la persona que fue designada como ejecutor pudo haber sido designada, es decir, el mismo ejecutor se pudo haber autodesignado, ¿por qué? Porque agarró los formatos ya confirmó autógrafo y él solito se estampó el sello o que otra persona diferente a la que el ejecutor, perdón, a la que el jefe de la oficina extractora quiso, pues no lo haya efectuado y ese es otro vicio muy común respecto de, bueno, ya ahorita cada vez menos común respecto del cual sí tienen que tener cuidado, que la persona efectivamente sea la que hayan designado y es por eso que dentro del acta de la circunstanciación de hechos que se llevan a cabo en la diligencia, el ejecutor se identifica, dice quién le proporcionó la identificación, en qué vigencia está y qué facultades tiene, porque recordemos que estos procedimientos de cobro coactivo son los procedimientos de los más delicados que puede tener un contribuyente y son los actos de molestia pues que generan también incluso desconfianza a los contribuyentes y por eso es muy importante pues proteger esas cuestiones. Ahora, otra cuestión que se ve, ya está el mandamiento de ejecución, ya se revisten todos los datos que comentamos, de ahí qué tiene que hacer el ejecutor, el ejecutor tiene que requerir el pago en el momento, decir, miren, es este crédito, es este adeudo que se tiene y voy a requerir el pago. Para que me lo paguen en ese momento o más que nada que se lo paguen a él que no está en tu caso para que ustedes acrediten haber efectuado el pago. El pago generalmente se lleva a cabo en el banco en los fichas que eso no impide que el ejecutor pueda embargar dinero porque dentro de las facultades que tiene puede embargar dinero. Entonces, él, para hacer efectivo el crédito fiscal lleva a cabo el procedimiento que dice 151. Para eso, primero, requiere de pago. En caso de que no acredite haberse llevado a cabo el pago, pues procederá al embargo de bienes. Al embargo en la forma que sigue. Primero, va a embargar bienes suficientes para después rematarlos o enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del pisco o embargar depósitos seguros que refiere el 155 para que se realicen las transferencias de fondos para disfacer el crédito fiscal y sus accesorios legales. Es lo que dice la fracción del 151. ¿Qué hace la autoridad? Cuando, después de que requiere el pago y en caso de que no se hace todo, se levanta acta circunstanciada que tiene que ser muy importante, requiere el pago. Si no le efectúan el pago o no acreditan haber efectuado el pago, tiene que seguir un orden establecido. Un orden establecido en el 151. 155. Primero tiene que él agarrar y decir ¿requiero el pago? No. Y le tiene que decir a la profesora bueno, pues tengo que proceder a embargar bienes. Le tiene que dar el derecho previo al contribuyente para señalar bienes. Para esto también otra de las cuestiones previas que se deben llevar a cabo es el derecho a designar testigos. Contribuyente le señala, le tiene que señalar que tiene derecho a señalar a dos testigos. Si no quiere señalar testigos o no los hay, el ejecutor puede señalar a estos dos. O en caso de que no haya testigos o que nadie quiera aceptar el cargo de testigo, pues eso no invalida para nada la diligencia de embargo. Lo que procede es embargar bienes, tiene que, el derecho y es muy importante que primero le tiene que dar el derecho al contribuyente para señalar bienes. Y el señalamiento de bienes, como lo dice el artículo 151, tiene que ser de bienes que deba de trabar el embargo siempre que los sean de fácil realización de 90 y se debe de seguir en orden. Ahí es importante eso. Muchas veces hay ejecutores que ya llegan con los datos a lo mejor del vehículo de inmueble y llegan con el contribuyente, deben a lo mejor supongamos 10 mil pesos y tienen un inmueble de 100 mil pesos y llegan a la diligencia, llega el ejecutor, le requiere de pago, no se acredita haberse efectuado el pago, entonces procede a embargar. Y el contribuyente puede decir, oye, pues yo debo 10 mil pesos, pues embargame esta computadora. Y el ejecutor pudiese ser el caso que diga, no, no, porque no creo que valga lo mejor lo que es, o etcétera, etcétera, por x o yo, por lo que fue, le quieren ofrecer a ustedes a lo mejor más bienes, si él no quiere, él ya trae la instrucción a lo mejor de embargar el inmueble. Ahí estaría actuando de manera ilegal. El ejecutor, ¿por qué? Porque para trabar el embargo respecto de bienes, se tiene que atender precisamente a que los bienes sean de fácil realización o venta, y se tiene que sujetar a un orden. ¿Cuál es este orden? El mismo orden que establece el 155 en sus diferentes fracciones, que es primero, dinero, ante todo. Y ahí es importante, porque luego también ha habido otro caso en el cual los, supongamos, me quieren embargar ahorita 100 pesos de que no pagué y dice el contribuyente, bueno, pues mira, aquí tengo los 100 pesos, oye, no, pues tiene que ir al banco, acudir, etcétera, 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 para pagar el crédito, que digo, es lo correcto, se puede ir al banco y todo, pero supongamos que lleguen a una hora en la cual ya esté cerrado el banco y que ya no se pueda pagar y ustedes quieren pagar, ustedes pueden señalar que les embargue el dinero, el dinero como tal. ¿Por qué? Y a mí me tocó en mi experiencia cuando tuve en un tiempo de ejecutor hace muchos años, pues nos tocaba embargar dinero y nosotros señalábamos en el ACA los números de serie de los billetes incluso que nos otorgaba el contribuyente, lógicamente con el conocimiento de nuestro jefe, del administrador en su momento, para que de esa manera hubiera constancia de que nos entregaron dinero con los números de serie y esos mismos billetes se entregaban a la administración para el efecto de que se fuera al banco, se efectuara el pago correspondiente y ya se liberara sin ningún problema del crédito tal cual. Pero sí es muy importante esa situación que se embarguen, se pueden embargar dineros. Si no se tiene dineros, metales preciosos, depósitos bancarios que aquí entran, ojo, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no forman parte de la prima que se robe por pacho dicho seguro, cualquier otro depósito en moneda nacional y ahí quedan exceptuados los depósitos de ahorro para el retiro. Esos quedan exceptuados pero hasta por el monto de las aportaciones que se han realizado de manera obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que si tú efectuaste aportaciones voluntarias al fondo de ahorro para el retiro, esos sí podrían ser susceptibles de embargarse siempre y cuando no sean de un monto de salarios mínimos elevado al año. Es decir, si tú realizas aportaciones que no rebasan esos 20 salarios mínimos, no son sujetos de embargo, pero si rebasan, el excelente es el que podría ser sujeto de embargarse. En los depósitos que se embarguen en las cuentas tendría que ser hasta por el importe del crédito fiscal actualizado y los accesorios legales que corresponden hasta la fecha en que se practique, ya sea por una o más cuentas y eso es muy importante porque luego traen una idea, yo no sé de dónde sacaron ese dato, la verdad siempre he tenido esa duda y hasta la fecha no sé de dónde lo sacan algunos ejecutores o contadores que dicen que se tiene que embargar tres veces el monto de lo que sea deuda y eso es tonto e ilógico porque aquí la misma ley claramente lo dice en caso de que se embarguen en depósitos bancarios otros depósitos seguros a que se refiere el párrafo anterior el monto del embargo sólo podrá ser hasta por el importe del crédito fiscal actualizado y sus accesorios legales que correspondan hasta la fecha en que se practique ya sea en una o en más cuentas lo anterior siempre y cuando previo el embargo la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y salga lo que existan en las mismas a lo que voy es de que si el ejecutor tiene conocimiento del motor de las cuentas pues tiene que señalar que hasta ese mundo y si no de todas maneras o sea no pueden embargar 100 mil pesos si se está deudando 10 mil pesos nada más eso es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta ahora desde el mismo orden si no hay supongamos ningún bien que ustedes señalen de ese tipo se pueden ir a la fracción 2 que serían acciones que tengan bonos cupones vencidos valores mobiliarios y créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependientes de la federación de estados y municipios y instituciones o empresas de reconocer vencia ojo hay muchos contribuyentes que adeudan créditos fiscales pero estos contribuyentes a su vez tienen cuentas por cobrarle a algunas dependencias o empresas de reconocida solvencia pasa en algunos estados mucho por ejemplo en la rama de la construcción en la cual tienen muchos adeudos fiscales y no pueden pagarla porque argumentan que contribuye que a lo mejor gobierno del estado o algún municipio o alguna dependencia federal les adeuda dinero por contratos de obra y tienen ahí las cuentas por cobrar pues apliquen eso porque eso es sustentable de señalarlo como embargo y ahí de esa manera al momento de que embarguen eso el ejecutor la autoridad fiscal pues ya se encargará de cobrarle a esta dependencia a cuenta de lo que ustedes le deben de lo que les deben a ustedes son pena de que si no pagarían el doble entonces ya ahí ya se ven obligados y pues es un buen tip para muchos empresarios a los cuales les deba a lo mejor gobierno del estado o gobierno federal pues para que apliquen esta ¿no? esta forma aquellos créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la federación de estados y municipios yo si he visto casos si se han utilizado a lo menos aquí en Perú si se ha logrado utilizar varias situaciones y si ha tenido muy buenos resultados el otro que ya sería el tercer punto respecto del cual se podría llevar a cabo sería respecto de bienes muebles bienes muebles distintos a los que ya comentamos anteriormente que una silla que una mesa que una computadora de ahí ya seguirían los bienes inmuebles y en caso de que sean inmuebles se debe de manifestar el deudor o la persona con que se entera en la agencia deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que es muy importante porque si señalan algo bajo protesta de decir verdad y resulta que no es así como lo ha señalado podrían incurrir en un delito que esos bienes tienen que manifestar si dichos bienes reportan cualquier gravamen real o en un embargo anterior o si se encuentran en copropiedad o si pertenecen a alguna sociedad conyugal eso es muy importante que se señale ¿por qué? porque hay veces que puede llegar el ejecutor a embargar algún bien y el inmueble agarra y dice bueno pues embargame la casa al fin la casa es de mi hermana no es mía y él agarra y la señala y le dicen oye bajo protesta es verdad tuya y dice sí pues ahí está encobriendo en un delito una y dos pues porque precisamente no es a lo mejor la totalidad del bien de ella y a lo mejor está en copropiedad o a lo mejor puede ser que esa casa sí sea de él pero tenga algún gravamen o que ella haya sido embargada por alguna otra autoridad entonces aquí lo que señalan es señalar esa cuestión pues para que se sepa pues respecto de qué proporción tiene el derecho y ahí es importante los testigos que comentaban ahora también es muy importante saber cuándo cuándo en ese orden tiene que seguir el ejecutor cuando la persona con que se tienda la diligencia o el contribuyente no señale bienes o no sigue el orden establecido puede el ejecutor señalar bienes y aquí lo dice el 156 dice que el ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse en el orden establecido del artículo anterior cuando el deudor o la persona puede señalar la diligencia una no señale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no haya seguido dicho orden al hacer el señalamiento y es a lo que voy el contribuyente tiene el derecho a señalar el bien sujetándose a ese orden sujetándose a ese orden quiere decir puede ser que no tenga dinero que no tenga joyas pero que tenga adeudo y que tenga a lo mejor una casa y que tenga un carro tiene primero que señalar esos adeudos que un cojo puede tener de fácil cobro por parte de la paredes en estados municipios antes de señalar algún bien mueble o antes de señalar su inmueble ese es el orden establecido que tiene que seguir mismo orden que debería de señalar que seguir de cierta forma el ejecutor y aquí lo que dice el 156 cuando el deudor no señale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no haya seguido el orden establecido puede señalar bienes que también son dos hipótesis que las que puede señalar sin sujetarse el orden establecido cuando teniendo el deudor otros bienes susceptibles de embargo señale el deudor bienes ubicados fuera de la construcción de la oficina ejecutora bienes que ya reporten cualquier gravamen real o algún embargo anterior bienes de fácil descomposición o deterioro o materias inflamables aquí el ejecutiempre invariablemente debe de procurar señalar bienes que sean de fácil realización o venta eso es muy importante entonces es muy importante que sepan esto ejecutor el ejecutor puede señalar bienes sin sujetarse al orden establecido cuando el deudor no señale bienes suficientes o no haya seguido el orden de señalar cuando teniendo el deudor otros bienes susceptibles de embargo señales de bienes ubicados fuera que ya reporten gravamen real o fácil descomposición y aparte el ejecutor debe señalar siempre bienes que sean de fácil realización o venta y si son bienes inmuebles se debe de solicitar al deudor a la persona que manifieste bajo protesta de si verdad si dichos bienes reportan algún gravamen algún embargo anterior o se encuentran en copropiedad o son de alguna sociedad conyugal y para eso la persona con que se tendrá la diligencia debe acreditar recientemente dichos hechos dentro de los 15 días estábiles siguientes a que se inició la diligencia correspondiente eso es muy muy importante entonces aquí generalmente en los juicios que nosotros llevamos es por el hecho de que a veces que no le dan el derecho a señalar los bienes que sean de fácil realización o venta o que no se siga este procedimiento porque aquí está la la situación que dice el 156 que dice cuando no se cuando en qué casos el ejecutor puede señalar bienes y sujetarse a ese orden establecido entonces que es preferible pues tener el derecho nosotros de señalar los bienes tratar de seguir eso y lo que siempre va a buscar el ejecutor es que señale bienes que sean de fácil realización o venta hay algunos ejemplos que se dan por ejemplo hay contribuyentes que tienen computadoras mesas sillas y que el ejecutor opta por a lo mejor embargar algo distinto que a lo mejor no es ni de fácil realización ni de fácil venta ahí sería un vicio de ilegalidad lo que es importante es que ustedes verifiquen o que los contribuyentes verifiquen que lo que se asienta en las actas pues efectivamente en esas actas se logra circunstancia en todo lo que acontece es decir que si ustedes señalen algo y el ejecutor no lo quiso pues que si se asiente esa situación en el acta que ustedes señalaban alguna cuestión que si ustedes señalan alguna argumentación o algo pues aparezca ahí precisamente entonces eso es propiamente el procedimiento ya una vez que se lleva a cabo la circunstancia de todo y que se lleva a cabo el embargo ahí hay un derecho con el cual cuenta el ejecutor para poder designar depositario es una figura muy importante el artículo 153 del código dice que los bienes o negociaciones embargados se pueden podrán dejar bajo guardia del o de los depositarios que sean necesarios los jefes de las oficinas ejecutoras bajo su responsabilidad nombrarán y removerán libremente a los depositarios quienes desempeñarán el cargo conforme a las posiciones legales cuando se efectúa una remoción de depositarios se debe poner a disposición de la autoridad ejecutora los bienes sujetos de la depositaría pudiendo la autoridad o la autoridad realizar la sustracción de los bienes en almacenes bajo su resguardo o entregarlos a nuevo depositario ¿sale? cuando se embargan bienes, raíces o negociaciones los depositarios tienen caracterizadores o interacciones con cargo de cajo según el caso conforme a las facultades y es muy importante esa responsabilidad del depositario porque la responsabilidad que tiene va a cesar con la entrega de los bienes embargados a satisfacción de las autoridades fiscales si el depositario no entrega los bienes que fueron embargados y en los cuales le van a comer como depositario puede incurrir responsabilidad penal es un delito fiscal que está previsto en el Código Fiscal de la Federación aquí el ejecutor puede señalar sellos o marcas y cuando no lo hubiere hecho el jefe que eso es muy importante el último párrafo 153 porque luego dicen oye tú no tienes facultades o tú tienes obligación de señalarme a mi contribuyente como depositario no dice el depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiera hecho el jefe de la oficina ejecutora pudiendo recaer el nombramiento en el ejecutor o sea la opción es que ese nombramiento si puede recaer en el ejecutado pero quien va a designar la facultad institucional para designar quien va a ser el depositario va a ser el ejecutor si quiere dejar depositario si la autoridad si el ejecutor se lleva el bien bueno pues lo extrae pues un embargo lo puede extraer no necesitaría ningún depositario lógicamente porque él quedaría de cierta forma como y que se lo lleve ante la autoridad exacta ahora que pasa cuando se embarga algún bien y un bien no es suficiente cuando un bien no es suficiente pues se puede llevar a cabo la relación de embargo con los mismos requisitos términos y condicionantes que ya hablamos y que está previsto el 154 cuando hay un deudo hay muchos contribuyentes que dicen bueno no tengo el dinero pero tengo a lo mejor un celular que cuesta 5 mil pesos yo debo 4 mil pesos o 3 mil pesos bueno pues embarganle mi celular que cuesta más que lo que debo y ya con eso muchas veces ellos piensan que ya lo tienen como pagado el crédito y no es así porque recordemos que el procedimiento que se lleva a cabo para efecto de que se obtenga el dinero que las autoridades fiscales recuperen el dinero es un poquito un poquito este pues complejo se podría decir de cierta forma tardado porque durante todo el tiempo que se lleve generando las actualizaciones y recargos y eso es en perjuicio del contribuyente la verdad y además quien luego pues no es del todo benéfico supongamos se embarga un bien se extrae el bien en ese momento y la autoridad a lo mejor actuando muy rápido que es lo que debe de hacer la autoridad de manera anterior llevar a cabo un avalúo el bien solicita el avalúo del bien los informo a ustedes y puede ser que de este celular porque lo lo llevan a cabo el embargo según a mi me costó 5 mil pesos pero el celular para el evaluador dicen no pues ahorita ya cuesta 2 mil 500 pesos ah ok pues cuesta 2 mil 500 pesos supongamos que yo deba 2 mil pesos celular de 5 mil pesos que yo pensaba que costaba en el mercado en el avalúo oficial y todo me dice no sabes que no cuesta 5 mil pues por como está el estado tu piensas que vale 5 mil pero cuesta 2 mil 500 pesos ah bueno pues cuesta 2 mil pesos que pasa se saca arremate ese bien se hace la convocatoria de remate agarran decimos bueno pues vamos a a embargar el bien se saca la convocatoria y ahí hay una parte cuando nos comunican el avalúo es una oportunidad que nosotros tenemos para controvertir el avalúo el avalúo si estamos de acuerdo o no se controvierte bueno pues se lleva a cabo el remate ¿no? ya una vez que se efectúa el remate si hay algún comprador pues lógicamente la base como bien lo señala para la enajenación en caso de que sean bienes va a ser la del avalúo o el avalúo pericial por ejemplo en el caso de los demás bienes ¿no? y ahí se notifica el avalúo si no estás conforme te digo como bien se señalaba se puede hacer valer el recurso de revocación de los 10 días y se puede designar en el mismo otro perito que si tú designas si tú no estás de acuerdo con el avalúo tú tienes que gastar designado un otro perito para que se vea propiamente el bien ¿no? si ya se acepta el avalúo o si no se controvierte pues precisamente se sigue con el plazo se saca la convocatoria como remate como comentamos para que tenga verificativo después de los 20 días siguientes o sea entre los 20 días siguientes esta se hará la convocatoria siempre se debe de hacer 10 días antes del inicio del periodo para el remate y se mantendrá en lugares SBA ¿no? y en la página electrónica si no hay remate el mismo embargado puede proponer comprador que ofrezca de contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal la postura legal va a ser la que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base para el remate es decir la primera postura si algo me lo evaluaron 2.500 pues tiene que ser dos terceras partes de lo que vale para que se ofrezca como postura legal y en caso de que no este se envían las posturas se hace en un trámite realmente el embargo ahorita la entrada se hace vía bueno necesitas tener una cuenta Scotiabank y y ahí hay una pregunta me dicen ¿el remate es inmediato? no ¿hay manera de recuperar los bienes y pagar el adeudo? sí, claro que sí de manera es antes precisamente de que se adjudiquen los bienes o de que se rematen no que se saque la convocatoria del remate se hace en la página de internet se mete uno se ven los bienes uno participa en la convocatoria paga uno por la convocatoria del remate en caso de que no te quedes con el bien pues te devuelven el dinero nada más se paga un gasto tienes que utilizar la cuenta Scotiabank y ya de ahí se lleva a cabo el día de las páginas de subastas electrónicas del SAT incluso los artículos del 180 181 182 183 hablan ampliamente con lo de la postura legal ¿qué pasa cuando no existe cuando no existe ningún postor? pues lo que el 190 habla que el Fisco Federal va a tener preferencia para publicar los bienes ofrecidos en remate cuando exista falta de postores cuando no existan pujas o en caso de posturas o pujas iguales cuando el SAT se adjudique los bienes que generalmente eso es lo que pasa se adjudica los bienes con el 60% del valor del avalú entonces supongamos pongo mi ejemplo a lo mejor un poco tonto del celular yo pensé que costaba 5000 en el avalú salió que 2500 ya no lo impugné pues está evaluado según en 2500 yo debía 2000 pesos más recabos y actualizaciones que se van subiendo en esconderse llega el embargo el remate no hay postores se lo adjudica el SAT al 60% del valor del avalú que estaba es decir de esos 2500 pesos pues nada más me van a dar a lo mejor 1450 1500 pesos no sé cuánto sale el 60% pero si vamos 1500 pesos yo debo 2000 pesos todavía no obstante el remate de 2500 pesos se adjudica toman a cuenta esos 1500 pesos y yo todavía seguiría debiendo 200 pesos y además acuérdense la aplicación que tiene conforme al código fiscal de la federación de los saludos que tenga con el SAT primero accesorios y después el crédito principal es decir primero el dinero se va a multas después recargos y actualizaciones y al final hasta el crédito principal entonces yo todavía quedaría debiendo en este ejemplo 500 pesos o sea me hubiera convenido desde antes vender mi celular por fuera que me hubieran dado 3000 pesos o 4 minutos a que precisamente tuviera que llevar a cabo ese procedimiento además es bastante tardado este procedimiento el remate no es inmediato ¿por qué? porque lleva todo el procedimiento una vez que te embargan si te dejaron a ti como positario tiene que haber una remoción del bien para que entregues el bien y que ya lo tenga la autoridad de ahí tiene que haber un avalúo te notifican el avalúo después del avalúo tiene que estar la convocatoria de remate y después de la convocatoria de remate sacarlo a remate y en caso de que no haya postores pues la adjudicación el bien y ya una vez que se adjudique el bien en favor del fisco bueno pues ya ahí está entonces hasta cuando tienes chance pues lógicamente hasta antes de el remate y que se adjudique ¿no? ¿cuánto tiempo se lleva el procedimiento? depende de qué administración hay administraciones en las cuales incluso algunas se salen que pues que nunca adjudican nunca remata y ahí se quedan los bienes y se va subiendo el crédito y se van subiendo los bienes y hay otras administraciones que son un poco más rápidas y también depende de qué autoridad el IMSS es mucho más rápida más rápida que digamos son 20 días 10 días o sea por muy rápido que lo haga la autoridad no se lleva menos de un mes por muy rápido que lo haga la autoridad pero se puede llevar años en la autoridad y eso pues es precisamente en perjuicio del contribuyente porque los bienes se van devaluando se van estropeando los bienes y también de cierta forma el juicio porque la deuda va a incrementarse por los recaudos y anualizaciones ahora que otra cuestión también es muy importante que vean bienes exceptuados de embargo que no se puede embargar recordemos que la la primicia que ahora sí que lo más importante que tiene que tomar en cuenta el ejecutor que invariablemente como lo dice la ley el ejecutor debe de embargar bienes que sean de fácil realización y venta eso es muy importante que lo vean en todos casos el ejecutor debe señalar conforme lo señala el último párrafo el 156 bienes que sean de fácil realización o venta de ahí no obstante hay muchos bienes que pueden ser de fácil realización o venta porque quedan exceptuados del embargo el primero que queda exceptuado de embargo el hecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares el hecho cotidiano si van y quieren embargar mi cama no se puede es inembargable si van y quieren embargar la ropa el guardarropas todo nada de él se puede que zapatos o que cinturones o lo que fuera que fuera del deudor o de los familiares no se puede nada del hecho cotidiano que el comedor pues es parte del hecho cotidiano no se puede con lo que fuera otra cuestión muy importante que aquí se aplica mucho y que generalmente la autoridad en algunas veces ocurre en error para embargar este tipo de cosas muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares no siendo de lujo a juicio del ejecutor en ningún caso se consideran de lujo los bienes a que se refieren las demás fracciones de este artículo cuando se utiliza por las personas que en su caso las propias fracciones se establecen ¿qué muebles de uso indispensable del deudor? yo he visto incluso a mí me tocó luego que se embargaban refrigeradores se embargaban salas se embargaban como lo comentábamos algunas cuestiones que si son indispensables de uso tuyo esos no se pueden embargar que sea una televisión que sea un radio un estéreo pues esos no son de uso indispensable esas si son sus actividades de embargarse y aquellas que sean a juicio de lujo pues tampoco supongamos que tengas una sala pero pues en el jardín no eso no no entraría porque no es de uso indispensable y podría considerarse de lujo pero eso es muy importante que lo vean ¿qué pasa si tú que también es otra otra alternativa que el ejecutor no señala el bien que tú deudor señalas como bien un refrigerador te lo embargan y tú lo haces con la intención de que digas oye pues es que el refrigerador yo lo veo como una fracción de que quede aceptado de embargo y echo abajo el embargo y me lo van a devolver error no ¿por qué? porque tú señalaste ese bien de fácil realización y venta cuando tú lo señalas pues precisamente no se puede considerar como que fuera un mueble a lo mejor para ti de uso indispensable si tú mismo lo estás señalando cuando el ejecutor lo señala es diferente porque es una precisión pero si tú mismo estás señalando ese bien para embargar pues como luego vas a argumentar que es de uso indispensable para ti sin permitirse que se lo llevaran por ejemplo entonces ahí es muy importante eso la otra la tercera fracción señala que también quedan aceptados del embargo los libros instrumentos útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión arte y oficia que se dedique al deudor recordemos que este artículo es viejísimo y habla pues de libros de útiles etcétera etcétera pero dentro de libros y eso ha habido criterios en los cuales también se consideran que ciertos software también son como tal los indispensables porque ya no se usan libros tanto como ahorita los software y eso incluso los software están protegidos por el doctor en los cuales ustedes si podrían argumentar esa situación es decir que les embarguen y ha pasado mucho que les embargan la computadora donde ustedes tienen a lo mejor el sistema la paquetería contable y están ahí los clientes y se los embargan ahí se puede interponer un medio de defensa en contra de eso para efecto de que se subsane ¿por qué? porque esos quedan aceptados de embargo eso sí los tendría que haber señalado el ejecutor la otra sería maquinaria en seres y se movientes de las negociaciones en cuanto fueran necesarias para su actividad ordinaria a juicio del ejecutor pero podrán ser objeto del embargo con la negociación en su totalidad si a ella están destinados es decir que si se embarga la negociación pues lógicamente concurre con todo si son la maquinaria en seres o se movientes de las negociaciones que son necesarias para la actividad pues esos no se pueden embargar pero dice ¿cuánto es necesario para la actividad ordinaria a juicio del ejecutor? luego ha pasado que a lo mejor un transportista señala oye pues embargame tú una plana y que el ejecutor diga no sabes qué no te lo puedo embargar porque es necesaria la actividad pues ahí también podrían haber decir oye yo tengo 100 planas 100 remuelques pues que me embargues uno no me genera una afectación a mi actividad ordinaria y ahí se podría echar abajo el juicio que tiene el ejecutor lo que sí es importante es cómo se lleva a cabo la diligencia para efectos de que se asienta entonces con así en la situación y eso permita tener un mejor de armas de defensa la otra armas vehículos y caballos y los militares en servicios de eventos conforme a las leyes propiamente las leyes de suscripción del registro público de la propiedad ojo y pensiones de cualquier tipo y ahí me voy patrimonio de familia hay muchas personas que les es muy recomendable como legislación civil inscribir su casa su inmueble de su casa habitación como un patrimonio familiar cuando existe una sentencia de un juez civil competente vía jurisdicción voluntaria que se hace ese trámite en el cual se declara determinado inmueble como patrimonio de la familia y se inscribe así como patrimonio de la familia de registro público de la propiedad es inembargable inembargable para cualquier autoridad entonces ese que da ese problema de el sueldo de sueldos y salarios es inembargable ese dinero y ahí mucho ojo el que sea cuenta de nómina en mi opinión no quiere decir que sea inembargable tu cuenta de nómina ¿por qué? porque la cuenta de nómina por lo general pues es tu nómina la cual es inembargable tu nómina tu dinero pero puede ser que tú metas ahorros en una cuenta denominada así o catalogada de esa forma y pues los ahorros sí pueden ser embargables ¿por qué? porque no son sueldos ni salarios pero si en tu cuenta de nómina únicamente manejas tu sueldo tu salario pues ese sí es inembargable y eso porque hay veces pasó una vez con un contribuyente que recibió dinero por concepto de sueldos y salarios debido a un laudo una cantidad fuerte de salarios caídos y ese dinero lo que efectuó fue no lo dejó ahí depositado en su cuenta sino hizo inversiones y de su cuenta lo pasó a otras inversiones y él pretendía argumentar que ese dinero era inembargable porque sueldos y salarios y pues lógicamente no se comprobaba como tal porque él ya lo había destinado a ahorro lo había destinado a otras cuestiones en las cuales ya no entraba directamente como sueldos y salarios y no se acreditaba esa situación y pensiones de cualquier tipo bueno pues es en general cualquier tipo de pensión que ustedes reciban los ejidos también son inembargables y los depósitos como les contaba en un inicio de la cuenta de retiro de la cuenta de ahorro para el retiro cuando son aportaciones voluntarias cuando algo también que me gustaría comentarles yo creo que ya después por el tiempo si no en la próxima plática les comento respecto de los medios de defensa para el procedimiento administrativo de ejecución sin ningún problema lo podemos comentar no sé si hay alguna pregunta alguna cuestión que podamos hacerlo a lo mejor muy rápido y ya luego lo platico en la próxima hora el 156 156 tuvo reformas tuvo reformas en las cuales si son muy importantes porque se establecen derechos de los contribuyentes respecto a plazos que ya se le da a la autoridad para informar al contribuyente respecto a la inmunización de cuentas una vez que el banco les informó a ellos que ya quedaron inmunizadas las cuentas y otra el procedimiento rápido y el plazo que tienen las autoridades para también sustituir la garantía del interés cuando el contribuyente ofrece otra garantía diferente para liberar sus cuentas bancarias y ahí hay una pregunta que dice bueno dos y cuando el banco te carga por deudas en tarjetas de crédito esa pregunta no la entiendo hay mucho a ver coméntame un poquito más para poder aclarar la duda otra dice ¿por qué el INSS embarga las cuentas de trancaso me imagino? por ahí se pagan salarios bueno el hecho de que se paguen salarios de esa cuenta no corresponden a sueldos sueldos y salarios sería para sus trabajadores las cuentas de sus trabajadores pero la cuenta de la empresa aunque se paguen por ahí no traería como tal de que se están embarcando sueldos y salarios porque no son de la empresa ahí que es la facultad que tiene el INSS si el crédito está firme o no está garantizado es cuando puede llevar a cabo esa situación pero si en muchos me habían comentado oye pues ahí se pagan salarios sí pero el dinero que tiene el contribuyente ahí no es por salarios es derivado de la actividad que realiza de ahí sale el salario cuando se pasa a los contribuyentes es cuando ya se vuelve salario por eso el INSS lo lleva a cabo sin embargo ahí es muy importante a lo mejor comentarles que se tiene cuando existe otra de cierta forma una una ustedes las tienen inmovilizadas que tiene que ser esa inmovilización hasta por el importe del crédito y ustedes se percatan que están inmovilizadas las cuentas incluso nosotros en la PRODECON nos podemos apoyar incluso vía queja lo hacemos mucho más rápido que el amparo nos ha dado muchos resultados y ofrecemos otra forma de garantía y ya en un plazo máximo de 5 días siguientes a la presentación de la garantía la autoridad tiene la obligación de comunicar a la Comisión Nacional Bancaria o a la entidad financiera precisamente el destrabe las cuentas para que en 5 días a su vez la autoridad financiera destrabe esas cuentas entonces sí es importante ¿es legal que congela las cuentas de cheques del contribuyente? sí, sí es legal cuando el crédito no esté garantizado o sea un crédito firme ojo el 156 BIS establece la autoridad fiscal procederá a la inmovilización de depósitos bancarios seguros o cualquier otro depósito a excepción de depósitos de la cuenta individual de oro para retiro hasta por el monto cuando los créditos fiscales se encuentren firmes o tratándose de créditos fiscales que se encuentren impugnados y no estén debidamente garantizados procederá a la inmovilización en los siguientes supuestos entonces eso precisamente es lo que señala el procedimiento ¿por qué se hizo aquí? porque es una manera más rápida para la autoridad para poder ejercerlos en un inicio fue porque había muchas veces en las cuales no encontraban al contribuyente les era imposible a la autoridad llevar a cabo el procedimiento de la ejecución y ahí se quedaba y no había manera de cobrar entonces ahorita buscaron esta vía rápida en aquellos casos en los que no podían hacer PAE de efectuarlo pero existe distinción es decir la autoridad puede llevar el procedimiento administrativo de ejecución o el 156 y ahí pues también tendría que ver por ejemplo nosotros llegamos a acuerdos aquí en Veracruz con la Secretaría de Finanzas y con otras autoridades también en las cuales ellas tendrían que preferir llevar a cabo el PAE porque hay dos menores y todo y ya en los supuestos en los que no pudieran que fuera más difícil llevar el PAE pues que efectuar la inmovilización pero no en todos los casos hay inmovilizaciones que el Seguro Social sí sigue haciendo bastante y lo que hemos hecho es muy rápido coordinarnos vía queja destrabar ofreciendo otra garantía del interés fiscal por lo que decía que no podía embargar pero sé de casos donde el banco carga las cuentas de nómina cuando tienen deudas en tarjetas de créditos ahí ya esa cuestión es conforme a los contratos que tengan en Santander entonces si lo hacen no sé cuáles en las cuales se obligan a ustedes que cuando tienen una deuda con tarjeta de crédito no han pagado determinada que en el contrato ustedes al suscribirlo preautorizan que puedan hacer esa transferencia pero ahí ya no sería con la autoridad fiscal sería propiamente la autoridad que autoridad el banco la institución financiera en la cual se acordó con el usuario de servicios a lo mejor en contrato esa situación pero el SAT siempre tiene que señalar eso entonces me quedaría pendiente dos cosas explicarles en detalle el 156 bis y el 156 ter explicando los tiempos y los medios de defensa que se tienen para impugnar esto que no es tal cual porque hay tres cuatro plazos diferentes para impugnar de acuerdo al momento y al tipo de diligencia que efectuó la autoridad no sé si hay alguna otra cuestión concurso estudiar sus órdenes aquí en la delegación Veracruz cualquier problemática que hayan tenido con algún procedimiento de institución con inmunizaciones de cuenta pues con gusto los podemos apoyar ya saben aquí en la PRODECON nos pueden contactar en mi correo se los va a apuntar bueno la delegación que es delegación Veracruz pues igual el mío yo lo verifico personalmente no pueden llegar ahí cualquier queja que tengan es decir cualquier problemática para que vía queja nosotros la podamos resolver ver y hemos tenido muy buenos resultados la verdad mucho apoyo la autoridad se ha concientizado cada vez más en las gestiones que hacemos con estas autoridades logrando liberar las cuentas bancarias principalmente y también en cuanto a los embargos cuando notamos una ilegalidad hemos en muchas ocasiones logrado que la autoridad deje sin efectos esos embargos entonces les dejo ahí mi correo también y con gusto los apoyamos cualquier cosa pues quedo a las órdenes gracias Gracias.